Estamos aquí ya en Cualignacio Ramón Aquí está el mercado fundado, ya están sus cortinas cerradas ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo recorrido que vamos a hacer aquí por el centro de Monterrey Mira aquí está Auralia, de noche, vamos viendo por la calle Cuauhtémoc y hasta Pino Suárez, digo hasta Juana Cerramón y regresamos por Pino Suárez Así que compañeras al video, suscríbete al canal y vamos a dar este recorrido aquí en Monterrey de noche Hoy es la hora que toda la gente ya va para su casa, ¿verdad Auralia? Sí, pero ya es tarde Ya es tarde, ¿son qué hora son? Las nueve Las nueve No hay media de la noche más o menos Vamos por llegar a la calle Hidalgo Sí, ¿no? Sí Ya habíamos andado por aquí en otra ocasión? Sí Pero de día, ¿no? Ah, sí, sí Sí, tenemos Las famosas patronas porque nadie lo quería remodelar Sí, es icónico porque tenía unos arcos que pues hacemecaban que eran las papas Pero eran unos arcos muy enormes Las papas en la calle Hidalgo Por allá en la calle Hidalgo Por allá en la calle Hidalgo Vamos hasta Padre Miel Como ya habíamos dicho Mira nada más ahí está el McDonald's Está el McDonald's En aquel lado vamos a cruzar por aquí Nos cruzamos Estos acá, nuestros semáforos verdes ¿No vi qué dijimos de la noche? Las nueve dentro, ¿no? Más o menos, ¿no? De algo diferente, no Porque casi siempre andamos de día Pero ahora pues nos salimos de estos rumbos De noche De la ciudad ¿Cómo dice la canción? De noche en la ciudad Y eso es una perspectiva totalmente diferente No hay tanta gente No hay tanta gente Tráfico No hay tanto tráfico No hay tanto calor Y el tiempo de frío hace mucho frío Ustedes tienen en la noche Qué curioso, ¿no? Estamos en qué? Padre Miel Ahora sí, Padre Miel Esta avenida Esta avenida Es la que lleva Que es esta la de Cuauhtémoc Va hasta Si te vas derecho Hasta allá Pasando universidad y todo Llegas a Laredo, ¿eh? La carretera a Laredo Sí Nomás cambia de nombre Va cambiando de nombre un poco Pero te llevas a Laredo Hasta la autopista Déjenos su comentario No nos están viendo Denle like al video Este recorrido que estamos haciendo Caminando por Cuauhtémoc Ahorita vamos a llegar hasta Hasta Juanazo Ramón Y luego nos vamos que Nos vamos por acá Por el obelisco O quieres ir por Pino Suárez Por Pino Suárez Bueno, vamos por aquí Bueno, vamos a cambiar el rumbo El rumbo que habíamos dicho Vamos a subir por Juárez ¿Por qué? ¿Por dónde quieres subir? Por Pino Suárez Que es la otra cuadra Pero no está bien Vámonos por Por todos los negocios Que están en Juanazo Ramón Y hasta Juárez Y aquí Pino Suárez Por Pino Suárez Los indicados De los puesteros Que se encontraban Acá en Colegio Civil ¿Pero aquí es Fundadores? No es aún No, Fundadores está más para abajo ¿Le vamos a esta Fundadores? Está a dos cuadras más Nada más que No nos movemos mucho en el rumbo No, no nos movemos mucho Aquí estamos en la calle Matamoros Matamoros Sí Oye, también hay muchos negocios Más para allá Para Juárez Por allá Sí Ya muchos Ya han terminado los negocios Por nada del día, ¿verdad? Pues sí Porque ya las sentillas se están metiendo Están saliendo de los cabajos Están saliendo de los cabajos Y ahora son las nueve Y ahora se creen que salen los cabajos O las ocho ocho y media Ahorita lo que está saliendo es humo de... Te salen el centro de la calle Así es Este es el hospital de zona ¿Sí? Sí Hospital de zona ¿Qué onda? ¿Qué te está permitiendo este recorrido? Sí De noche De noche Ya tenemos muchos años de no venir Sí, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y bellos Caminábamos más de noche Porque yo estudiaba de noche ¿Te acuerdas? Así es Estamos aquí ya con Ignacio Ramón ¿Te quieres por aquí o le vamos hasta allá? Bueno, vamos a cruzar ¿Por donde quieres entrar? ¿Vamos hasta allá? Sí, vamos a reparar Pregala para el metro Para el metro Fundadores En Nuevo León Aquí es la estación del metro Fundadores En Nuevo León ¿Cuál es Arale? 15 15 de mayo Una de las más concurridas en la mañana Sí Este aquí O sea, tú tienes un video del día Aquí es el Mercado Fundadores Que en este momento pues está cerrado el Mercado Fundadores O sea, ¿cómo le pones una perspectiva a esto? Porque te lo puedo hacer en la calle Sí Me imagino que pasen por la basura, ¿no? Sí Me imagino que pasen por la basura, ¿no? Se ve tanta basura Aquí está el Mercado Fundadores Están sus cortinas cerradas Y vamos a llegar por la calle Garibaldi Que es una de las que cruza Oye, sí, mira toda la La basura Pero sí, en la noche pasan los Los camiones de la basura para recoger todo ¿Ah, sí? Sí Impresionante, ¿eh? No hay nada Y ahora se está poniendo ya hasta en la calle Y los... Se salen un poquito, ¿no? Los posteros O sea, tiene su... ¿Cómo se dice? Su puesto Su local y se sale Y de día bien lleno Es lo que te digo, impresionante la... Una hora y otra ¿A qué hora cierran aquí? Pues yo creo que para las seis de la tarde Ya están cerrando los puestos No... Los negocios Yo vengo mucho aquí con mi mamá En las diez de la mañana Y hijos... Déjenos su comentario ¿Qué le está pareciendo este recorrido aquí En el centro de Monterrey de noche? Cambiamos totalmente el rumbo Nos matimos por quince de mayo Una de las zonas comerciales Donde se encuentran muchos negocios Para que nos dejen su comentario Y se suscriban al canal Mira, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Qué tal la diferencia? Mira, está un muchacho de la opción Se puede trapear Mira, a favor ¡Guau! Mira, hasta arriba Y aquí no se puede caminar A las diez de la mañana Y aquí no se puede caminar Está lleno, ¿ah, la gente? No, está superísimo Porque también es mucho Está mucho carro Y miren Es que los puestos salen hasta acá Y la gente va caminando por abajo de la banqueta Y pasan como ven los camiones Ahí estamos llegando a Juárez A la avenida Juárez, miren nada más Ya los camiones van solos Ya van solos los camiones Vamos a darle por este lado Sin tráfico Bien tranquilo, ¿verdad? ¿Qué te parece, Rale? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué? Es totalmente diferente a lo que uno conoce siempre, ¿no? Porque siempre venimos a las temprano o en la tarde Y es totalmente diferente ver esto Así es Pues ahí está Hasta aquí este video Que hicimos el recorrido por Coctemoc Y luego entramos por el 15 de mayo Y luego acabamos aquí en Juárez Y pues nada que ver Con Ignacio Ramón y Juárez Sin embargo, pues Suscríbanse al canal Dejen su comentario Y nos vemos a la próxima En un nuevo video ¡Gracias!